El adiós me pasa a mí, que quiero llorar gritando El adiós me pasa a mí, que quiero llorar gritando El adiós me pasa a mí, que quiero llorar gritando El adiós me pasa a mí, que quiero llorar gritando El adiós me pasa a mí, que quiero llorar gritando El adiós me pasa a mí, que quiero llorar gritando Si te perdono pa' qué Si te olvido pilar Me voy, tú sigues feliz Y a mí que me lleve, te adoro Me voy, tú sigues feliz Y a mí que me lleve, te adoro Me voy, tú sigues feliz Y a mí que me lleve, te adoro Me voy, tú sigues feliz Y a mí que me lleve, te adoro Me voy, tú sigues feliz Y a mí que me lleve, te adoro Me voy, tú sigues feliz ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Atentos Cierreño En las redes sociales nos pueden encontrar como Atentos Cierreño Oficial en Instagram, Facebook y Youtube Y a mí que me lleve, te adoro Me voy, tú sigues feliz La pobreza Ve que cambiar Me convertí en traficante Primero al llanto De un hombre famoso Pero he cambiado unas cosas, la vida es curioso, soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por tu mano y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por tu hogar y en Aguadrieta